Solo falta que lleguen los días frescos, porque la colección Otoño-Invierno de AVE Accesorios ya está en la calle. Con esta impronta tan especial se presenta la colección Otoño-Invierno de AVE Accesorios, con toda la fuerza que le impone el Animal Print, que se viene quedando desde hace varias temporadas y se reedita permanentemente. Esta plena vigencia se manifiesta en bolsos grandes de eco-cuero muy bien combinados con cintos y pashminas de fibrana. Las gargantillas amalgaman perlas y piedras, asumiendo un protagonismo inusitado siempre en composé con una variedad de pulseras. Si hay colores que superan los vaivenes de la moda, ese es el negro, que combina a la perfección con metales muy versátiles como oro, plata y cobre. Las superposiciones de collares y pulseras se adaptan al estilo barroco que proponen todas las colecciones de los diseñadores más importantes, a los que se suman los sombreros con viseras y aplicaciones de púas. El sobre de eco-cuero croco es un detalle fetiche de esta temporada. Damos una vuelta de página para mostrarles diversos matices de tonalidades grises, que pasan desde el clásico gris perla, coqueteando con el gris plomo y el plateado. Todas las combinaciones son viables, desde colores a materiales. Cadenas de eslabones y dijes de estraz y piedra hacen un buen maridaje. Aros con diseños de autor, originales pulseras y muchas imitaciones muy bien logradas. El sobre de eco-cuero con agarres de metal es un ítem fundamental. En la pasada final el protagonista es el dorado, pero indudablemente el collar multicolor se lleva a todos los aplausos y usted lo aprecia en primer plano. Muchas cadenas, no solo en gargantillas, sino también en cintos, que se acomodan a la perfección con los colores de la nueva temporada. Cuando de pulseras nos referimos, todas son viables, desde las muy finitas hasta los brazaletes con detalles de estraz. El shawl de Gaza y el clutch de Gamusa completan esta última pasada del arquitecta Gabriela López, a quien agradecemos.